Con las manos arriba, vamos a invitar a las chicas, a las damas, a sus amigos, y buenas tardes Solita, pides que deje de amarte mi amor, y Sol es que estoy mirando por ti Negrita, grita gózalo ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¿Las chicas solteras? ¿Las chicas que nunca se van a casar? Oye Pides que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejaste ir con mi enamorado Porque somos tu orquesta De vacilo Fernando Oliveira Es tu corazón Mamita ¿Quieres? ¡Fue! Pides que deje de amarte, si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú que pase el tiempo así? Diciendo que me querías ¿Por qué juegas así con mi sincero amor? Dejaste herido mi enamorado De corazón Chonita Y para la chama ¿Dónde está la chama? Estoy loco por él Por él Por él Hay armada Para Ganito Y sus cinco lucas ¿Cómo dice? Baila, baila Goza, goza Baila, baila Y ahora Mi amor Aléjate de mí Y yo no me haga más daño Por favor Mi amor Mi amor Somos los auténticos Porque este ha decidido Mamita Aléjate de mí Con el amor que dijiste tener Juntas una vez Tú juraste amarme eternamente Siento mi amor Amor, amor Lo eres todo para mí ¿Cómo dice? Me engañaste y te burlaste As herido mi corazón Me engañaste y te burlaste Destrozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste As herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Aléjate de mi, por el amor que vingiste tener una vez Tu juraste amarme eternamente Siento mi amor, 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 lo eres todo para mi Y tu juraste amarme y quererte eternamente Siento mi amor, 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 lo eres todo para mi ¿Cómo dice? Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Me engañaste y te burlaste, has herido mi corazón Me engañaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Y la palma hacia arriba y que suene, que suene Y va, y va con tu orquesta Te vacilo Madre, perdóname tu favor Quiero olvidarles sin grato A las doce grau Cuidaste amargo, cuidaste amargo Oye Galito, se viene Galito Quidaste amargo, cuidaste amargo, cuidaste amargo Quidaste 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 amargo, cuidaste amargo ¡Gracias!